Se presentan por El Rojo de Chile. Eniger Quesada, opción 16. Y... Melisa Sánchez, opción 14. Y que bailan... Mambo. Música. 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 Eniger Quesada y Melisa Sánchez. Escuchen las palabras de Julio César Rodríguez. Julio César Rodríguez. Venga para acá, Eniger, póngase al lado de su compañera Melisa. Lo escuchamos, Julio César. A ver, básicamente estuvo aceptable. ¿Ya? Se anduvieron perdiendo la temporalidad un poco al final. Ajá. Pero bastante... ¿No era para cortarlo y enviar a ninguna de las dos a cabilla por el hecho de...? No, de ninguna forma. Me gustó la utilización del espacio de las dos. Creo que lo hicieron con criterio. También me gusta la personalidad y el aplomo con que se presentaron. Creo que estaban metidas en el personaje de un mambo. Eniger claramente te falta técnica. En las piruetas, cuando estiras las piernas, tus rodillas todavía quedan flectadas. Ahí hay un problema, hay algo que manejar, ¿no? Y Melisa, te noté más opaca que otras veces. Creo que tú puedes un poco más que lo que hiciste hoy día. Muy bien. Ahí está el comentario de Julio César Rodríguez para Eniger y para Melisa.